Entre la vida y la muerte se debate un venezolano baleado a la noche este sábado al interior de su vivienda ubicada en la calle 39, número 5D, en el barrio Panamá. Ismael Rafael Santos Colina, de 35 años de edad, nacionalidad venezolana conocido con el apodo de Omar o Dominicano, fue atacado a bala por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta quienes arribaron al lugar y dispararon indiscriminadamente sobre su existencia. Santos Colina fue impactado por los proyectiles en la cabeza, hombro y brazo, por lo que fue trasladado por la comunidad a la clínica pediátrica de Bayupar y remitido posteriormente por la gravedad de las heridas hasta urgencia del Hospital Rosario Bumarejo de López. La investigación de este caso quedó a cargo del CTI de la Fiscalía, quienes mediante testimonios y elementos de prueba tratan de establecer la identidad de los responsables.